Hoy, 8 de marzo, conmemoramos el Día de la Mujer y quisiera reconocer el rol fundamental que tienen las mujeres en todas las esferas de nuestra sociedad. Las mujeres son el dínamo más importante para el desarrollo de un país. Las estadísticas muestran que más del 90% de las empresas centroamericanas son micro, pequeñas y medianas empresas, y más de la mitad de estas son lideradas por mujeres. Desde la SIECA, implementamos la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del SICA y seguiremos trabajando por una región más inclusiva, donde las mujeres se empoderen, tengan acceso pleno y equitativo a oportunidades educativas, laborales y sociales. ¡Adelante, mujeres de Centroamérica! ¡Gracias!